Música Hay muchos autocultivadores, sí, sí, por suerte. En Uruguay generalmente, ¿cuánto piensas? Registrados 3.000. 3.000. Registrados, pero son muchos más. Somos muchos más. Todos los días conozco autocultivadores que no se registraron y tienen derecho. El cannabis potenciado con otras plantas cura al mundo. No es solo cannabis, es también estudiar las otras plantas. Las propiedades de las otras plantas. Ir potenciando el cannabis con otras plantas. Siempre fueron estudiadas otras plantas, pero el cannabis no. Hoy podemos usar todo, ¿no? Y ahí sí se curarían un montón de enfermedades. De hecho, es como trabajan los laboratorios, ¿no? Con el tema de plantas naturales. Lo que pasa es que sacan todo químico. Pero esto era los pesitos de la abuela de antes. Es cosa que no. Natural. No merecíamos poner una planta a eso. Esta libertad que tenemos en Uruguay con la regulación, considero que es una lucha de cultura. El Instituto de Regulación de la Cannabis de Uruguay es quien puede manejar o conducir temas relacionados con el cannabis. Este registro es hecho ante el IRCA. Es una declaración jurada. Y el IRCA debería de devolver un email confirmando que está todo bien para ese cultivo. Mujica, el Pepe para nosotros, es fundamental en nuestra regulación, en nuestra libertad. Él vivió oprimido durante 12 años preso. Él luchó por nuestros derechos. Discutible o no. Pero él luchó por los derechos. Y él nos entendió a pesar de no consumir y entendió el mercado del narcotráfico. Le consiguió pararse de nuestra postura y decir, quien cultiva no es delincuente. Para mí, Mujica, el Pepe y para muchos es un padre, es un abuelo. A nosotros, a mí particularmente, me dio fuerza para ser quien soy, para ser más libre. Esas actitudes que ha tenido él, de despojo, de desapego, de sencillez, de unidad, de mostrar con el ejemplo. Es una oferta de inspiración. Difundimos el uso medicinal de cannabis, el uso recreativo. Educamos en prevención, educamos en reducción de daños. Y nuestro objetivo es marihuana para todos. El Uruguay viene siendo cultivador de hace muchísimos años. Somos un país pionero en la rebeldía. Venimos siendo autocultivadores hace mucho tiempo y venimos sufriendo de mucha opresión y de mucho castigo por cultivar una planta que nosotros sentíamos natural. Cuando entiendo que Alicia Castilla cae presa y que una mujer como Alicia Castilla llegan a oprimirla de esa manera, con todos sus estudios, con toda su militancia, entendimos que cualquiera de nosotros podía caer también. Ya sabíamos que había presos por plantar, pero nunca pensamos que nos podía ocurrir a nosotros. Y ahí creo que levantamos la bandera de no más presos por plantar. Los cogollitos, acá está lleno de cogollitos. Conseguís, más contacto tiene. Más chiquita la planta. No, más chiquita la cortás. Y estos son unos cogollitos que nos donó una señora que es cultivadora. Ponéle a tu cara. Ponéle que estás a la olla. Agua por acá. Por lo menos que la tape a esta olla hasta acá, el agua. Sí. Entonces va ahí. El agua acá. Esto va a hervir, el agua va a hervir, pero el aceite nunca se va a pasar de temperatura. Porque se quiebran las propiedades de la planta. Si tú la pones directamente al fuego, tú quemaste. Ya no sirve. ¿Qué es cuando hacemos? Cuando estas plantas no tienen terpenos. Casi. ¿Viste qué rico? ¿Viste qué rico? ¿Viste qué rico?